En el tutorial del día de hoy vamos a hacer un trabajo utilizando como molde un envase parecido a este material que puede ser de cualquiera de estos dos materiales y vamos a utilizar también un papel maché o masa rústica de papel así es que no te lo pierdas. Bien en esta ocasión vamos a utilizar masa rústica la cual vamos a preparar con engrudo casero yo ya la tengo aquí preparada bien y la masa rústica tiende a encogerse entonces nada no le voy a poner plástico ni nada pero por si acaso lo que voy a hacer es empapar esto de aceite yo estoy utilizando un aceite para el cuerpo pero puede ser también un aceite normal un aceite de cocina estoy utilizando este porque es el que tengo aquí a mano entonces nada empapó esto de aceite y luego cojo mi masa rústica y voy a bueno pues hacerle una capa esto de masa rústica una capa que sea bastante gruesa bien y teniendo esto así ya lo que vamos a hacer es dejar que esto se seque como ustedes ven tiene una buena capa tiene un buen grosor y bueno yo estoy reproduciendo esto pero ustedes pueden reproducir la pieza con envases de carne o de estos pasteles que ustedes tengan la que ustedes quieran o sea no tiene que ser necesariamente algo así como esto bien una vez que se le ha sacado la masa de papel a esto como me está haciendo un poquito difícil desmoldar esto lo que yo voy a hacer es recortar lo porque bueno esto es algo simple no es un molde real entonces nada lo que voy a hacer es recortar de esta manera y luego lo saco bien una vez que ya esto se ha sacado yo tengo aquí esta tapa era una tapa que yo hice de otra pieza pero no me no me valió así es que la voy a utilizar en esto yo tengo muchísimos vídeos de cómo se hacen estas tapas así es que bueno en cada vídeo de cofre creo que en todos tienen esto de etapa y yo lo que voy a hacer es decorar esto voy a empezar utilizando este corazón este corazón yo lo hice con este molde que ustedes ven aquí este de aquí como ustedes ven el corazón está un poco así como como un hundido y lo que yo hice fue que cogí otro molde está que ustedes ven aquí y yo fui hundiendo el corazón para que me cogiera esta forma ya se me puso un poquito durito y también voy a colocar muchísimas piezas más de porcelana fría que yo tengo ustedes pueden poner todas las piezas que ustedes tengan y pueden comprar incluso estas piezas de que son para scrapbook para mix media que son muy parecidas a estas y no tienen las florecitas también la pueden hacer a mano porque de porcelana fría se hacen flores y bueno este corazón yo lo voy a usar como ustedes ven yo le estoy poniendo porcelana fría por debajo para que pueda sujetarse porque como ustedes ven está hueco entonces lo que estoy haciendo poniéndole porcelana fría así se fresca por debajo para que no se vaya para que se pegue bien para que se acople bien entonces nada lo estoy poniendo así en todo el corazón porque yo quiero que quede así bien abultado y después voy a ir colocando las otras piezas algunas de ellas están frescas otras no entonces las que estén frescas bueno todas yo la voy a colocar con pegamento pero si veo que alguna se resiste a quedar pegada porque no está fresca me auxiliaré de porcelana fría entonces nada yo voy a ir pegando mis piezas así primero le voy a poner pegamento a todo esto para poder ir pegando las piezas porque así se pega más fácil y como ustedes pueden observar yo tengo decoraciones diversas yo tengo incluso decoraciones de cerraduras tengo también de tijeras de de botones de incluso de cremallera de piezas de decoraciones para estilo barroco todas estas decoraciones yo la tengo en moldes de moldes que he comprado y que he mostrado en muchísimos tutoriales digo por si a alguien les interesa y además de todas estas piezas de estas decoraciones yo las he comprado por internet que entonces bueno los moldes perdón entonces yo estas son las que estoy utilizando pero usted pueden utilizar las piezas que ustedes tengan como yo les repito siempre y pueden también incluso auxiliarse de piezas de estas que son para scrapbook que son de tela también pueden hacerla ustedes mismos hay un sinnúmero de cosas que se pueden hacer no tienen que ser necesariamente estas piezas la cuestión es no dejar de hacer los trabajos por eso la base lo que yo voy a hacer es repintar con el mismo tono que vi pero creo que va a quedar un poquito más oscuro este youtube les robo un ratito de este vídeo solamente para pedirles que por favor se pasen por mi segundo canal manual y arte tengo este canal y es un canal en donde tengo muchísimos vídeos y subo un vídeo a la semana así es que no se lo pierdan suscríbanse y compartan el enlace al canal para que el canal crezca ya somos 29 mil suscriptores pero necesito llegar a más así que por favor ayúdenme y pásense por mi segundo canal manual y arte como ustedes han observado yo le he dado a esto una una base he utilizado un color así un teca para esto pero ahora yo es el momento de darle el color el color definitivo a esto para darle el color definitivo yo voy a hacer una mezcla de colores voy a hacer como si fuera un degradado y voy a empezar utilizando blanco voy a dar este blanco y voy a tratar de expandirlo bastante bien porque como lo voy a mezclarlo con los demás colores entonces yo estoy utilizando un color teca un blanco y un coral entonces voy a expandir un poco el blanco y luego encima del blanco voy a poner un poquito de coral para luego ir declarando de más claro a más o sea voy a ir degradando desde el color más claro hasta el tono más oscuro bien y para seguir con el degradado que esto no se vea un cambio así tan brusco lo que estoy haciendo ahora también es mezclar un poquito de blanco o sea todo el blanco con un poquito del mismo color que tenía y entonces en esta parte que está aquí que es más oscura voy a pasar este tono y bueno así voy mezclando luego voy oscureciendo para ir pasando en los tonos más oscuro pues pues un poco de este tono oscuro para no llevarlo a blanco directamente este tono es como ustedes han visto estas estas se hace muy fácil y se decora también muy fácil reciclando masa rústica de papel yo le he hecho estas decoraciones con molde pero tú puedes decorar con cualquier cosa recuerda que también en lugar de moldes puedes utilizar sellos así es que nada recuerda eso puedes utilizar también sellos en lugar de molde decorativo estoy súper contenta contigo por tu apoyo pero también quiero pedirle a las personas que no se han suscrito que lo hagan que es gratis me gustaría también pedirte que me regales ese me gusta de siempre que comentes en la parte de abajo diciéndome que te parece a ti esta idea y que compartas el vídeo con al menos cinco personas ya sea por el twitter por el instagram por el facebook o por whatsapp nada mis striptubers reciban un abrazo así grandote con apretón un gran beso y nos vemos en el próximo tutorial no te olvides suscribirte y darle a la campanita bye bye bye